La Habana, 22 de mayo de 2018, AFP Cuba identificó hasta este martes 50 cadáveres de los 111 que provocó el accidente aéreo del pasado viernes, entre ellos los del piloto, el copiloto y otros dos miembros de la tripulación mexicana de la aeronave. Escombros del Boeing 737-200 que se estrelló en La Habana, Cuba. Foto, sin juá, puedo informar que tenemos 50 cuerpos identificados, hasta este martes, entre ellos cuatro de los seis miembros de la tripulación mexicana, informó el director del Instituto de Medicina Legal, Sergio Rabel, en conferencia de prensa. Destacó que los mexicanos identificados son, Ángel Luis Nuez Santos, de 53 años y piloto del avión, Miguel Ángel Arreola Ramírez, 40, copiloto, Marco Antonio López, Pérez 30, sobrecargo, y Guadalupe Beatriz Limón Narcía, 25, azafata, familiares de víctimas que ya se identificaron como adictos a la medicina legal para recibir sus restos. Foto, Eferabel explicó que en el caso del piloto y el copiloto se les practicó la autopsia y el resto de los exámenes que exige el protocolo de aviación, y que, los resultados ya están en manos de Los peritos, de los seis miembros de la tripulación mexicana del Boeing 737-200 que se estrelló el pasado viernes tras despegar desde el Aeropuerto Internacional de la Habana con destino a Holguín, este, quedarían por identificar dos azafatas. Un pariente de Norma Suárez Nails, miembro de la Iglesia Nazareno que murió en el accidente aéreo es cargado por un hombre después de que se desmayó durante el funeral en Holguín, en el este de Cuba. Foto, AF también faltarían por reconocer los cadáveres de otros cuatro extranjeros, dos esposos argentinos, una turista mexicana y uno de los dos saharauis que viajaban a bordo El otro ya fue identificado, así como los de medio centenar de cubanos. El embajador de México en Cuba, Enrique Martínez y Martínez, explicó a la prensa que los cadáveres de sus compatriotas serán entregados, lo más pronto posible, a sus familiares, que están en la isla desde el pasado sábado, lo más importante. Para nosotros es que la familia que quedó en México, sus hijos, sus hermanos, sus padres, pues ya estén con sus seres queridos allá, y que se les pueda dar cristiana sepultura lo más pronto posible, dijo Martínez. El avión quedó calcinado en su totalidad. Foto, AF, SPEL diplomático confirmó que, técnicos e investigadores, de su país participan en la investigación que Cuba lleva adelante para esclarecer las causas del desastre. La nave, fabricada en 1979, estaba en uso de la estatal cubana de aviación y pertenecía a la empresa mexicana Damo Global Air. Las autoridades aeronáuticas mexicanas suspendieron temporalmente las operaciones de la compañía para revisar las medidas de seguridad de sus naves. En tanto, dos de las tres cubanas que sobrevivieron en primera instancia al accidente la tercera falleció el lunes continúan luchando por la vida en un hospital de la Habana, reportadas en, estado crítico extremo, con alto riesgo de complicaciones. En esta nota, víctimas cuba mexicano-sabana.